Música 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 En tus ojos, en tus ojos, en tus ojos y en tus ojos. Voy a exagerar, pues no voy a morir. Todas las noches con tu corazón, en tu cabeza te puedo alejar. Y en tu voz, alejando en las manos, pero nunca me voy a cansar, pero nunca me entregaré por vos. Y en tu voz. Y en tu voz. Y en tu voz.